Arde sonora la leña, quema bichos y fantasmas, los unos por la madera y los otros por mi alma. Los unos por la madera y los otros por mi alma, quema justica la pena, su crepitar de sollozo, es un cariño la hoguera, un abrazo caluroso. Es un cariño la hoguera, un abrazo caluroso, Fogón de la noche volvé, llévate esta noche larga, sin luna para alumbrar, sin estrellas como brasas. Yo soy el Nahuel Jofré, para la gente querida de San José y de todo el mundo que está mirando Giramundo TV. Yo soy un vecino de aquí hace muchos años, soy San Carlino, pero se me está pasando un poco. Y he venido a hacerles una invitación, que voy a hacer un concierto que se llama En un Fogón. Esto es este viernes 3 de noviembre a las 21.30 horas en el Teatro Quintanilla. El Teatro Quintanilla está en el subsuelo de la Plaza Independencia, abajo de la fuente. Y bueno, pueden venirse a escucharme y a escucharnos, porque es un fogón, es una ronda donde somos 11. Yo voy a estar ahí con la viola, prendiendo el fuego, y se van a arrimar 10 cantores y cantoras, amistades mías, gente muy conocida y muy querida de esta casa también. Y si la memoria me acompaña, se los voy a nombrar uno por uno. Este viernes en el Teatro Quintanilla, junto conmigo van a estar presentes Juan P. Fernández, Camila Millán, Ernesto Pérez Mata, Cristian Gómez y Mauricio Chavarrieta, Celeste Fredes, Melisa Budini, Gabriela Fernández, Matías Gorordo y Diego Ferreira. Vamos a interpretar 16 canciones que van transcurriendo en una especie de un guión que las sostiene un poco y que pretende contar la historia de un pueblo cordillerano, de un pueblo en la montaña que está buscando contarse a sí mismo a través de esa reunión, de ese fogón, de ese parlamento, donde están estos 11 personajes que vamos ahí apareciendo en la escena y cantando una canción. Así que voy a estar esperando que vengan a acompañarme, acompañarnos este viernes 3 de noviembre a las 21.30 horas, puntualísimo, en el Teatro Quintanilla. La historia en un fogón está sostenido por unos textos que hace muchos años encontré, que me gustan muchísimo, de una novela de Daniel Moyano que se llama Tres golpes de Timbal y transcurre en un pueblo en la cordillera donde están haciendo el último intento humano por escribir la historia de ese pueblo antes que sea volado por la dinamita, antes que desaparezca, como algunos pueblos del llano que están empezando a percibir las explosiones y están empezando a ver que la fauna del llano empieza a subir a los pueblos de la montaña huyendo de las explosiones y entonces le encomiendan a un escriba, a un personaje que escriba la historia de ese pueblo y en el medio transcurre las historias cotidianas de los habitantes de la montaña, de los amansadores de mulas, de los astrónomos, miradores de estrellas y de un puñado de músicos que recorren la montaña como chasquis que recorren pueblos de la montaña memorizando y llevando sus canciones. Eso es lo que se van a encontrar este viernes en un fogón. Queda hecha la invitación para este viernes entonces y pueden anticiparse si son de organizarse para comprar la entrada en la etiquetera en estas entradasweb.com pueden ingresar ahí y comprarla y si no, por supuesto, en la boletería del teatro pero unos minutos antes. Es necesario que al menos unos minutos se anticipen porque a las 21.30 comienza. Consiguen en la entrada web o en la boletería del teatro pero a las 21.30 este viernes comienza. Yo me llamo Nahuel Joffre soy un vecino de aquí y pueden escuchar mi música en Giramundo la pasan siempre muchísimo y en un sitio web que se llama nahueljoffre.com.ar ahí pueden acceder y conseguir la música libre y gratuita la pueden descargar sin necesidad de escucharla en línea En los fogones canté amores y serenata y refugie el corazón en un real en la montaña y refugie el corazón en un real y alé en la montaña allí aprendí a escuchar a decir versos a amarla a encontrarla en la canción compañera la palabra a encontrarla en la canción compañera la palabra de la noche Como braza